Hola niños y niñas, bienvenidos nuevamente a esta sesión de aprendizaje sobre las ciencias naturales, especialmente en los ciclos de la naturaleza. Espero se encuentren muy bien y con muchos ánimos para seguir estudiando. Les animo a que hagan sus tareas a diario y que no se les olvide que solamente estudiando podemos ser mejores hondureñas y mejores hondureños. También recordándoles que deben estar tomando muy en cuenta las medidas de bioseguridad en sus hogares y si por casualidad les toca que salir, también no deben de olvidar usar su mascarilla. En este día yo les voy a recordar y les voy a animar a que no se les olvide que hay que estarse lavando las manos como les hemos enseñado. Antes de que iniciara la pandemia, nosotros en la escuela siempre estábamos insistiendo lavese las manos, lavese las manos y ahora es una oportunidad para que ustedes pongan en práctica lo que nosotros les hemos enseñado. Recuerden, lavarse las manos no solo es enojarse con agua, sino que deben de tomar jabón y recordarse el tiempo que hay que estarse frotando las manos con abundante jabón que haga bastante espuma. Ya saben cómo deben de colocar sus dedos, cómo deben de colocar sus manos para que sea un lavado eficaz. Pero ante todo, lo mejor es quedarse en casa y guardar todas las medidas de bioseguridad. En este día les saluda el profesor Maril Antonio Hernández del Centro Básico Renovación del municipio de Veracruz, Copano. En esta nueva sesión estaremos abordando un tema muy importante sobre los ciclos de la naturaleza. En la naturaleza siempre hay cosas que se están repitiendo y cada vez que se repiten forman un ciclo. Para iniciar voy a hacerles algunas preguntas que yo sé que todos los que están en su casa van a estar muy pero muy atentos a responderles. Primera pregunta que les voy a hacer. Ahí ustedes pongan su imaginación, pónganse a pensar y si quieren a su papá, a su mamá o a su hermanito menor o a su hermanito mayor como ustedes es importante que esté escuchando porque también ellos pueden aprender. Siete cuartos grados no hay problema, está reforzando sus conocimientos. Siete segundos está aprendiendo más. Por tal razón yo voy a hacerles una preguntita para ver qué saben del tema. Me imagino que todos han escuchado acerca de los ciclos y se pueden apesar ustedes en su mente qué es un ciclo. Piensen qué es un ciclo. Ya me imagino que sus mentes están volando porque ustedes son unos alumnos muy estudiosos y muy dispuestos. Un ciclo, voy a ayudarle yo, es algo que se repite, es una situación que se está dando todo el tiempo en un orden determinado pero cada cierto tiempo. Por ejemplo, no sé las comunidades donde están viéndome y escuchándome si está lloviendo ahorita pero en Veracruz donde yo estoy sí está lloviendo. ¿Qué está pasando? El agua que hace días cayó, se evaporó, llegó al cielo, a las nubes, está volviendo a caer aquí en la comunidad. No sé en la de ustedes. Si está siendo mucho sol, ese sol está absorbiendo el agua, va a llegar a las nubes, luego va a caer. No sé si han escuchado también que otros ciclos. Pero si ustedes conocen de otros ciclos, es importantísimo que se pongan a pensar ahí en su cabeza. Cosas que se repiten cada cierto de tiempo y en un orden determinado. Por ejemplo, los seres humanos nacemos, crecemos, no reproducimos y morimos. Y ese es un ciclo que se está repitiendo siempre. Una planta, las sembramos, nace, crece, da flores, da frutos, las semillas vuelven a caer y vuelven a nacer una nueva planta. Eso es un ciclo. Ahora, yo no sé cuáles ciclos más recuerdan ustedes, pero sí está, por ejemplo, el de las estaciones. Estamos llevándolos en el mismo orden. Continuaremos con el ciclo de los gases. Siempre deben de recordar que los ciclos naturales tienen como función garantizar que la energía fluya por todo el planeta. Que a través de todos sus movimientos y de esos ciclos llegue lo que todos los seres humanos y también los animales y plantas necesitamos. En esta oportunidad voy a hablarles de un ciclo muy importantísimo en la naturaleza. Es el ciclo del oxígeno. Todos nosotros hacemos uso del oxígeno cuando respiramos. Pero, ¿cómo se produce el oxígeno? Bueno, cada vez que nosotros inhalamos oxígeno, luego lo sacamos de nuestro cuerpo, lo sacamos de nuestros pulmones en forma de dióxido de carbono. Bueno, pero para explicárselo de una forma sencilla, les voy a mostrar lo que tengo acá en este dibujo. Los árboles somos los encargado de producir el oxígeno, por eso es importante que cada uno de ustedes en sus comunidades sigan protegiendo los bosques. No hay que cortar los árboles porque los árboles a través de sus hojitas y la luz que le da el sol producen el oxígeno mediante un proceso que se llama fotosíntesis, que ya lo aprendieron en las clases anteriores. Entonces, ese oxígeno sale en toda la atmósfera. Aquí tenemos una vaquita, esa vaquita también es un ser vivo y si no tiene oxígeno, esa vaquita no va a vivir, muere. Entonces, se absorbe ese oxígeno y cuando ella saca el aire de sus pulmones, lo convierte en dióxido de carbono. Que vuelve a la naturaleza, vuelve a la atmósfera y es absorbido por estas hojitas y así se va dando ese ciclo que se repite constantemente. Es importantísimo que nosotros estemos protegiendo los bosques sin olvidarse de que en los lugares donde hay mucha fábrica, donde hay muchos automóviles, se produce mayor cantidad de dióxido de carbón y eso hace que el aire no sea tan puro como en las comunidades donde nosotros vivimos, donde hay menos automóviles, donde no hay fábricas y la cantidad de árboles es grandísima. Continuaremos con otro ciclo de lo de la naturaleza, que es el ciclo del carbono. Otro muy importante también, pero para eso yo quiero que veamos un pequeño video que les tengo preparado, que encontré ahí en la internet, que también ustedes, los que tienen acceso a estas herramientas, pueden hacer uso de él, buscando información para que puedan estudiar mejor en sus hogares. Y lo vamos a presentar a continuación. Los seres vivos estamos compuestos por moléculas orgánicas que contienen carbono. Este elemento se encuentra en el suelo, disuelto en el agua y en la atmósfera en forma de dióxido de carbono. Mediante la fotosíntesis, las plantas transforman el CO2 atmosférico o del agua en materia orgánica. Esta materia sirve de alimento para los seres vivos y el carbono pasa a formar parte de su cuerpo. Este carbono vuelve al ambiente durante la respiración de los animales y las plantas, consumen materia orgánica y devuelven este CO2 a la atmósfera o al agua. El carbono también vuelve a la atmósfera mediante procesos de combustión a través de incendios forestales, actividad volcánica, el uso de petróleo, gas natural o carbón, en actividades industriales, de transporte o domésticas. Los restos de los animales y vegetales son descompuestos por las bacterias. En este proceso también se libera el CO2 a la atmósfera o al agua, donde es utilizado nuevamente por las plantas para iniciar de nuevo el ciclo. Ahora que ya vimos ese pequeño video, les voy a explicar de una forma más sencilla el proceso del ciclo del carbono y se los voy a mostrar con este pequeño dibujo. Dijimos o se escuchó en el video que las plantas absorben el carbono de la naturaleza de la tierra y del agua y lo llevan en sus trompos, en sus hojas, igual que nosotros absorbemos el carbono cuando ingerimos algunos alimentos. Si nosotros no comemos algo de origen natural va a tener carbono y eso hace que nosotros lo tengamos en nuestro cuerpo. Por tal razón, las plantas tienen carbono. Imaginémonos que cortamos ramas de este árbol y las trajimos acá. Luego encendimos una fogata. Cuando nosotros encendemos esa fogata, siempre vemos que comienza a salir humo. Ese humo se va a la atmósfera y anda en la parte que nosotros decimos arriba. Luego, ese humo que nosotros vemos tiene carbono. Ese carbono es absorbido por la planta a través de las hojas y durante, regresamos a lo que aprendimos anteriormente, durante el proceso de la fotosíntesis, ese carbono se convierte en oxígeno que lo libera la planta a través de las hojas. Pero también, ese CO2, porque miran este numerito, esta C, esta O, esta O y este 2, es una formulita que cuando ustedes la miren, en algún otro lugar va a decir carbono, que no se les olvide, esto significa carbono. Queda en la planta. Luego nosotros vemos ramas secas, ya volvemos a cortar y volvemos a hacer una fogata. Eso hace que se esté repitiendo el ciclo. Encendemos la fogata, sale humo, se va a la atmósfera en forma de humo, como se los estoy repitiendo. La planta a través de las hojas lo absorbe y convierte todo esto en oxígeno y el dióxido de carbono queda dentro de la planta. Por esa razón, es importante que cada uno de nosotros conozcamos estos ciclos. También no se les olvide que tenemos dibujado el sol acá. El sol lo tenemos dibujado porque cuando él, los rayos del sol, iluminan la planta, hace que las hojitas hagan el proceso de la fotosíntesis. Si no hay sol, no hay fotosíntesis. Si no hay hojas, tampoco hay fotosíntesis. Por tal razón, es importante que existan las plantas y el sol. Muy bien, con esto creo yo que quedamos bastante claros en cuanto al otro ciclo de la naturaleza, que es el ciclo del carbono. Ahora, vamos a concluir en que en la naturaleza siempre necesitamos que exista un equilibrio. En conclusión, tenemos que saber que es necesario que exista un equilibrio entre la cantidad de plantas, la cantidad de personas y todo lo que hay en la naturaleza. A medida que este equilibrio se rompe, si tenemos menos plantas, vamos a tener menos oxígeno y vamos a tener mayor cantidad de dióxido de carbono, que eso va a afectar la naturaleza. En algunos países del mundo se les hace más difícil respirar por la falta de oxígeno. ¿Por qué? Cuando no hay oxígeno, tenemos mayor cantidad de dióxido de carbono. Bueno, a los niños que les gusta el fútbol, han visto de repente a nuestros jugadores que se ponen una cosita blanca en la nariz como usted. Eso es en países donde vamos a jugar, donde el aire está más contaminado, más cargado de dióxido de carbono. Muy bien, debemos de tener claro, en la naturaleza debe haber un equilibrio. Y no se les olvide que deben hacer sus tareas en casa. Los animo a que cada uno de ustedes me dibuje o este ciclo del carbono o el ciclo del oxígeno para que puedan, aparte de hacer su tarea, puedan ver que ustedes tienen sus habilidades para el dibujo. Es importantísimo que los niños lo puedan hacer en sus hogares. Así es de aquí, espero que sigan estudiando. Quédense en su casa lo más que puedan y no se les olvide. Solamente cuidándonos y teniendo todas las normas de bioseguridad, podemos evitar enfermarnos.